¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Porsche, porque como sabemos Porsche celebra los 30 años de la Porsche Supercarp con este 911 GT3 especial. Y bueno, este ejemplar fue creado por los especialistas de Porsche Exclusive Manufacturer y este 911 GT3 Cap para ciudad posee una decoración y detalles especiales para celebrar este aniversario. Y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Porsche está celebrando este año el 30 aniversario de una de las categorías monomarca más famosa del planeta, la Porsche Supercarp. Que incluso actúa en diversas ocasiones como la categoría telonera de la Fórmula 1. Y bueno, y con ocasión de esta celebración, esta firma automotriz alemana decidió crear un coche especial con la ayuda de los especialistas de Porsche Exclusive Manufacturer. Y su exclusivo programa de personalización Sonderbank se trata del Porsche 911 GT3 30 aniversario Porsche Supercarp. Una versión especial y única creada sobre la base de un coche GT3 con detalles exclusivos que recuerdan este cumpleaños bastante especial. Bueno, concretamente su base es un Porsche modelo 911 GT3 Cap que se adaptó para su uso en ciudad. Y que ahora posee una decoración especial 30 aniversario que posee una pintura de 8 tonos con el emblema de aniversario y una malla multicolor de pixeles. Por la zona de los pasos de ruedas posteriores, mientras que los parachoques o paragolpes posterior, como quieran decirle, posee el nombre de los 29 campeones de la Porsche Supercarp. Con un acabado dorado y bueno, todo esto es pura pintura. No existe en adhesivo lo que deja más claro la complejidad de su acabado exterior. De la misma forma, la sección interior presenta unos asientos especiales con el emblema del 30 aniversario bordados en sus reposacabezas. Y un acabado con color Sportex independiente negro aurum para las secciones centrales y un ribete de color beige mojave. Y a modo de contraste, las costuras de la tapicería poseen un color beige mojave también. Y bueno, el mismo patrón de cuadros de la sección exterior negro aurum está presente también en los reposabrazos de sus puertas. Mientras que en el tablero también existe otro emblema del 30 aniversario de la Porsche Supercarp. Bueno, cada proyecto Sonderbanks es algo muy especial no solo para los clientes, sino también para nosotros. Un nuevo proyecto significa nuevos retos y cada vez aprendemos algo. Eso también se aplica a este 911 GT3 30 aniversario Porsche Supercarp. Y bueno, eso es lo que asegura Alexander Fabig, quien es el vicepresidente de personalización y clásicos. Y bueno, trabajar con Porsche Exclusive Manufacture en esta convención de fábrica ha sido una gran experiencia. Eso es lo que asegura Oliver Schwach, quien es el director de la Porsche Mobile One Supercarp. Y bueno, el 911 GT3 30 aniversario Porsche Supercarp es un digno embajador en nuestro año de conmemoración. La Porsche Supercarp se ha escrito la historia de las carreras y sigue haciéndolo. Le decimos feliz cumpleaños y esperamos que siga corriendo mucha más temporada en los circuitos más famosos del mundo. Bueno, este modelo especial se va a exhibir en las siguientes carreras de la Porsche Supercarp y también en el famoso Museo Porsche, que está en la ciudad de Stuttgart, donde precisamente está su cuartel general en esa misma ciudad alemana. Y en la sala de exposiciones City Life de Milán a partir de finales de este verano europeo. Además junto al automóvil de competición 911 GT3 CapBip. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.